que tienen penas muy altas, es que convalidó la prevención y la convirtió en detención. ¿Cómo están los chiquitos? Discúlpeme, se secuestraron una grande cantidad de armas, alrededor de siete, tanto de puño como armas largas. Un arma 357 Magnum, que es un arma considerada de uso civil condicional, porque es considerada de guerra. Él, sobre estas armas, algunas autorizaciones tenía, conforme hemos corroborado a través de la Administración Nacional de Armas, y otras no, y sobre respecto de esta autorización estaba vencida. ¿Solo armas? ¿No había otros elementos? Tenía, había armas y municiones, gran cantidad de municiones. Doctor, la denuncia es un grupo particular. ¿Nos puede contar en el contexto en que ustedes recibieron esta denuncia? Mire, la denuncia se origina en la Comisaría de Mujer de San Fernando, se presenta una familiar de ella a los fines de realizar una denuncia y aporta un audio en la cual la propia familiar reconoce la voz como la de su familiar y, bueno, lo aporta y nos cuenta en la situación que se encontraba la víctima hacía varios días, a partir de más o menos del 29 de enero de este año. ¿Por qué lo hace mediante un mensaje de audio, doctor? Justamente esto lo hace por un mensaje de audio, porque está denunciando una privación ilegítima de la libertad. ¿De qué manera se da? ¿Ella logra tener un teléfono con un mensaje de audio, comunicarle a su familia lo que estaba sufriendo? Exactamente, ella logra contactarse con una familiar ahí en la costa y en un momento de descuido del imputado es que esta familiar le logra dar un teléfono porque ella estaba sin teléfono, le habían sacado el teléfono para que ella no pueda tener contacto con nadie, como aislarla. ¿Pero desde afuera de la casa? Desde afuera de la casa, exactamente, y a partir de este teléfono de su familiar ella puede mandar un audio que es mandado para acá, para Buenos Aires, a su familiar y con este audio es que hacen la denuncia. ¿Ella estaba encerrada, estaba bajo llave o tenía la libertad como para salir de la casa con los hijos? Mire, la privación de legítima libertad en este contexto de género es diferente, entiendo yo, a lo que nosotros conocemos como una privación ilegítima libertad clásica, porque se da en otro contexto donde hay otro tipo de presión, es otro tipo de poder, justamente este tipo de poder del hombre sobre la mujer, donde hay una dependencia económica, recuerden que ellos no vivían en el continente, vivían en una isla, alejados bastante del continente, esto hace que estén alejados de la persona de poder tener algún tipo de ayuda o poder acercarse a un familiar, le saca el teléfono celular, vivían con los hijos, también esto es un elemento, entiendo yo, de presión de la mujer, hay unas amenazas, según nos puede relatar, para que ella no se vaya, hacia ella y hacia los chicos. ¿Y poder ser contra los chicos? Y bueno, esto es también materia de investigación, a ver si había un tipo de violencia contra los chicos. ¿Cómo están ellos ahora? ¿Cómo están los chicos ahora? Mire, ellos yo sé que ahora, por suerte, están con su familia, ya están en Buenos Aires, están siendo asistidas y se les ofrece el equipo interdisciplinario para que los acompañe y los asiste. Dejamos un poquito que esté tranquilo en su casa y ya comenzaremos con todo lo que es medios de prueba y demás, pero me parece que prudente, como fue esto muy rápido, que continúen ahora con la familia y recibiendo el apoyo de la familia. ¿El hombre va a quedar detenido en la DDI de San Isidro o va a continuar? El hombre tiene, exactamente, por el momento va a quedar detenido, así lo ordena la jueza, y yo tengo un plazo para juntar pruebas para ver si le pido la prisión preventiva o no al juzgado de garantías. ¿En qué estado encontró la policía la mujer cuando hizo el allanamiento en Costa Esmeralda? Ella estaba en shock, me dijo la policía de la DDI del partido de la Costa que cuando acudió al lugar ella estaba en shock. De hecho, había comisaria mujer de acá de San Fernando, se comunicó con la comisaria mujer de la Costa para ofrecerle a sus equipos interdisciplinarios y la psicóloga refirió que estaba en shock la mujer, que la quiso asistir, se ofreció, ella estaba con los chicos, junta con los chicos, abrazándolos, y dijo que no estaba, era más conveniente, mejor dicho, que sea en esta situación y que en todo caso el abordaje de la psicóloga se haga en otro momento. ¿Cuál era? ¿Había alguna denuncia previa contra él? No, no había ninguna otra denuncia anterior según surgen los registros informáticos. ¿Cuándo vuelve a declarar? Son 24 horas que tiene que le facultar el código, con lo cual tiene que ser mañana sí o sí. ¿Usted tiene abogado? Él dijo que quiere un abogado que es de su confianza y que es lo que va a proponer. Todavía en la causa no, pero bueno, así es, por eso pido la prórroga. Muchas gracias, doctor.